Bienvenidos a una segunda temporada del arte tras la paleontología. Han quedado muchas cosas por ver, así que acompañadnos que vamos a descubrirlas. Bueno Salvatore, pues después de haber hecho una pequeña visita a tu taller, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos de dónde vino todo, este cariño que tienes por todas estas piezas exageradamente buenas. Y bueno, ¿de dónde viniste? ¿De dónde salió tu fascinación por el paleoarte, por las réplicas? Pues esto es una fijación desde muy muy pequeño. Yo conocía bastante de la fauna actual por el trabajo de mi padre y ha sido durante toda su vida taxidermista, pero me fascinaba aquellos animales que aún no conocía, que se conocían por huesos, por algún paleoarte de los años 90. Y veía como que eran animales muy muy espectaculares y bastante desconocidos. Ese desconocimiento era lo que más me atraía, porque veía que no dejaban de ser animales, pero que por un lado se representaban como monstruos más que animales en aquellos tiempos. En aquellos oscuros tiempos. Y que continuamente iban apareciendo más y más y más, y de hecho hasta en la actualidad. Ahora podemos decir que es la edad dorada de los descubrimientos, ahora es continuamente. Desde muy pequeño ya tenía interés por plasmar un poco de estos animales. Y desde una edad tan temprana, desde los cuatro años, podemos decir que ya hacía mis intentos por esculturas de dinosaurios. Intentando utilizar un poco un armazón de alambre, plastilina, los materiales que podía tener un poco un niño sobre todo. Pero bueno, la cuestión es que mi interés no solo ha perdurado, sino que ha aumentado. Y a medida que iba creciendo, pues también tenía más recursos, más prácticas. Siempre intentaba ir a mejor, a más y a mejor. Por supuesto, me interesaba muchísimo el conocimiento científico que se tenía de ese animal. Intentaba leer publicaciones, libros de divulgación. Veía que los libros de divulgación se me quedaban un poco escasos para la información que yo quería, que me interesaba. Porque, por ejemplo, cuando le quieres dar el aspecto a un animal prehistórico, están las medidas a base de medidas estimadas. Medidas estimadas donde sabemos en la actualidad, que sobra, que siempre se tiende a sobreestimar el tamaño. Para decir, el mío es el más grande. Veía que tenía información que no era completa, que no cuadraba. Cuando veía un vestigio de un animal, por ejemplo, ibas a un museo, veías un esqueleto y te decían, este animal mide tanto. Veías el esqueleto y dices, pues este será el hermano pequeño, porque esto no se parece a esas proporciones. También veías, por ejemplo, que eso ya lo he sabido siendo más adultos, que la mayoría de los animales prehistóricos cuando morían no eran adultos, ni eran de talla completa. Y tenía como mucho conflicto de desinformación con esa información que me iba llegando desde muy pequeño. Cuando ya he sido un poco mayor, pues ayudaba a mi padre, que ha sido taxidermista toda su vida. Y gracias a eso, pues he conocido mucho tanto técnicas para trabajar, que obviamente no son todas las técnicas que se utilizan en el paleoarte, pero sí es una base, una base en escultura, una base en pintura, una base en dar naturalidad a un animal, porque igualmente, como digo, aunque sea un animal prehistórico, es un animal. Tú tienes que darle una naturalidad, porque ese animal ha andado por su hábitat, ese animal ha cazado, ese animal ha comido plantas, ese animal se ha camuflado, ese animal ha sido una cría, que ha tenido que huir de los depredadores. Pues tiene unas similaritudes, unos nichos ecológicos comunes, que dan como una cierta transfusión entre lo que es el mundo prehistórico y el actual, sin pecar del actualismo, porque obviamente son cosas muy distintas. Gracias al tema de la taxidermia, pues como digo, he conocido mucho los animales, he conocido también mucho la escultura, muchas técnicas distintas, y probar cosas distintas, porque no te puedes quedar únicamente en métodos tradicionales, porque conseguirás un resultado convencional. Un resultado convencional en la época no era un resultado bueno. Para alguien que conoce un animal, se da cuenta de que, vale, has hecho una maqueta en los años 90, en el principio de los 2000, pero eso no es un animal. Eso lo ve una persona que conoce un animal y eso no es un animal. Es decir, que la naturalidad, que tenga mirada, que tenga expresión, que tú digas, mira, me resulta creíble imaginar este animal andando. Es como que tienes un manual de instrucciones que son las publicaciones científicas, con agujeros, que tú tienes que completar, pero que tampoco puedes completar de cualquier forma, porque en el caso de algunos ejemplares tendrás bastantes datos, incluso se han encontrado las células que contendrían el pigmento iridicente en determinados terópodos. Ahí lo tienes bastante más fácil. Pero hay otros casos, que son los más comunes, que tienen huesos fragmentarios, ni siquiera esqueletos completos. Y en el mejor de los casos tienes algún esqueleto completo que has constituido a partir de varios ejemplares distintos. Hay que darle un aspecto a un animal. Un animal no son solo huesos. Tenemos una base, tenemos estudios detrás, dependiendo qué animal. Si es más popular el animal prehistórico, pues tendrá mucho más científicos que han estudiado en profundidad. También depende de la abundancia de ese animal en el registro fósil. Y de la suerte en su conservación, gracias a los determinados estratos que son más propensos a guardar más detalles, incluso de órganos internos. Como digo, esto es un manual de instrucciones que el paleoartista tiene que completar. Pero tiene que completar teniendo algún tipo de criterio para hacerlo, porque tiene una parte artística, como el propio nombre lo dice, pero no puede ser paleofantasía. Claro. Muchos de los animales fósiles tienen parientes vivos más cercanos o menos. Tienes un punto de partida. Los nichos ecológicos tienen unas presiones selectivas similares, guardando las distancias con ambientes prehistóricos, pero tú ves que determinados patrones, determinados hábitos de vida, determinados estilos, se tienden a repetir porque funcionan. Pues dejemos lo extraordinario y dotemos de naturalidad a un animal usando lo que sabemos que funciona en determinados nichos ecológicos. También lo que es el hábitat del propio animal, la paleoecología y paleobiología, si se ha estudiado suficientemente, también te va a aportar bastante información. Esa información te puede aportar una plausible paleta de colores a la hora de representar al animal. No lo vas a poner verde fosforito. Claro. Si sabes, por ejemplo, que vive en el desierto o en una zona desértica, utiliza más tonos pardos. También en el esqueleto puedes apreciar si hay algún tipo de dimorfismo sexual entre machos y hembras. Eso lo puedes plasmar hipotéticamente como una coloración un poco diferente en el macho con respecto a la hembra. Como digo, hay mucha especulación, pero por lo menos intentas fundamentar dicha especulación. Que se justifique, que quede... ¿Intentas hacerlo siempre? ¿O siempre hay como excepciones que te pautas tú mismo y dices en este sí, en este no, a este le voy a dar algo más conservador, en este voy a ser como más exótico o siempre te vas a ser el mismo patrón? Si tengo libertad a la hora de elegir qué especie puedo representar, porque puede venirte un encargo que te diga quiero tal animal, tal animal del que se conoce una garra y una vértebra fragmentaria. Difícil. Bueno, pues ahí tú dices, vale, puedo preguntarle si personalmente es el descubridor o una de las personas que ha descrito la especie qué impresiones tiene, porque maneja una información a la que yo no voy a tener acceso, sobre el animal. Pero sin embargo, si me permiten, imagínate, quiero un diorama del triáfico, vale, pues yo voy a elegir en esa ocasión un ecosistema del que se tengan bastantes datos. Partimos de la base de que estamos hablando de una época que está muy distante y que dependiendo del tipo de sedimentación, de conservación que haya tenido, los registros fósiles pueden ser bastante malos en calidad. Pero bueno, si es bastante estudiado esa formación geológica y se conocen sus especies, o menos, se conoce su clima, su ecología, tú tienes ya unos datos en los que basarte, no es una invención. Pero claro, dependiendo en qué época y dependiendo en qué formación te tengas que ceñir, tú vas a tener más riqueza de información para basarte que en otras. No es lo mismo, por ejemplo, las califas de Solhofen que el Triáfico en Nuevo México en cuanto a calidad de preservación. Pero claro, siempre intento elegir algo que esté bastante estudiado, bastante documentado y hacer posible que sea popular porque la popularidad va a hacer que esté más investigado en la comunidad científica. Hay más científicos que han tenido interés y presupuestos para investigar esos temas y la información es mucho más compleja. ¿Por qué esto? Tanto por la calidad de la representación como para que dentro de 10 años no venga un descubrimiento, porque si te has basado en unos restos muy fragmentarios, es muy fácil que apenas se descubra cualquier cosa cambie el aspecto de ese animal. Así que es para que el valor de esa reconstrucción perdure en el tiempo. Porque para representar estas piezas, ¿qué metodología sigues? ¿Qué técnicas sigues? Paso a paso, ¿creas primero un esqueleto? ¿Te basas en registros? ¿Modelas tú alguno antes para tenerlo de ejemplo? Pues inicialmente el punto de partida es un ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar bien ese animal. Yo no soy científico, pero me baso en aquellas publicaciones de rigor, no de libros o cualquiera que escriba en internet. De una publicación de Twitter, no. Una publicación científica, obviamente actual, porque si te vas a una de los años 80, pues... Una vez que ya tengo yo la idea del animal en la cabeza, pues ya empiezo a verlo en volumen. Hago plantillas, esquemas... Vale, tiene este tamaño. Cuando tú ves un animal a tamaño real, empiezas a percibir cosas que no se perciben en un dibujo, por muy bueno que sea, pequeñito. De hecho, además, intento buscar primero esqueletos, que aunque también hay que tener cuidado con eso, porque podemos ver un esqueleto que está en un museo montado hace 30 años... Ahí está. De cualquier forma, tienes que saber lo que buscas. Tienes que tener un poco de... Sí, ser puntilloso en esas cosas. Y no basarte en lo primero que has encontrado. Efectivamente. Sino comparar la información... No tienes que coger la imagen que mejor te venga, sino la imagen buena. Ahí está. Una vez que ya tienes una idea... Vamos a decir que esto suena muy rápido, pero es un proceso verdaderamente largo, porque puede durar meses antes de empezar un animal que te documentes. Si tienes acceso a una persona que tenga una especialización en ese tipo de organismo vivo, y puedo hablar con ella directamente, pues le pregunto. Gracias a Dios tengo bastantes amigos y conocidos que se dedican a la paleontología, y recurro a ellos cuando tenga alguna duda, porque siempre te va a despejar una duda que puede ser un detalle muy característico y muy importante de ese animal. Cuando ya tenemos una documentación suficiente para dar los primeros pasos, pues lo que haría es un volumen principal en poliuretano. También depende del organismo a representar, porque no voy a emplear la misma técnica para un pez pequeñito que para un animal para el exterior que pueda medir 30 metros, por decir algo exagerado. Vamos a abordar algo genérico, un animal de tamaño medio, pues al que le hacemos un primer volumen basado en las medidas y en las proporciones que ya he visto en las publicaciones científicas, y le vamos dando cuerpo, poco a poco un cuerpo en bruto. En ese momento, cuando ya las medidas coinciden, las proporciones coinciden, ya se ve que tiene una hechura, hechura en bruto, sin detalles, sin detalles musculares, sin detalles de piel, sin dientes, pues en ese momento ya vamos fijando la estructura de espuma, ese bulto de espuma, que es espuma de poliuretano, y metemos una primera estructura de hierro para ir dándole rigidez y firmeza, para poder seguir trabajándolo. Llegamos a partes características como puede ser el cráneo del animal, pues si tengo la oportunidad intento adquirir una réplica, un escáner 3D, un modelo 3D, para tener la mayor cantidad de detalles y datos, para hacer una reconstrucción lo más fiel, porque no es solo una cuestión de perfección, es que también lo disfruto más haciéndolo así. Es una escultura muy satisfactoria, haciéndola con material réplica de ese propio animal, lo sientes más cercano, o percibes detalles que en una foto plana nunca verías. Una vez que ensamblamos lo que sería la cabeza en bruto, o una réplica del cráneo en bruto, con sus dientes y tal, al cuerpo, ya terminamos de ponerle la estructura metálica, ya tenemos un volumen básico correcto, que aún puede ser en algunas partes excesivo, pero me permite un refinamiento a posteriori. ¿La estructura metálica va por dentro? Va por dentro. Pero, digamos, ¿qué sigues? ¿Como si fuera una columna y las patas, por ejemplo? En un primer momento le doy la postura, porque la estructura metálica no me va a permitir hacer modificaciones una vez que esté integrada. La fija. Efectivamente. Claro. Así que le haría la postura y le integraría cortando, haciendo zanjas con la sierra, le insertaría todas las vigas necesarias. Hablamos de un animal de mediano tamaño. En un animal de gran tamaño, que podría pesar toneladas, la estructura tiene que ser antes. Claro, ¿vale? Pero esta forma de trabajar para un animal de tamaño medio pues me da mucha más libertad y es mucho más amigable mientras que la estás trabajando. Una vez que ya tienes la estructura, una vez que ya has hecho todas las comprobaciones anatómicas, ya vas refinando. Le vas metiendo definición a la musculatura y lo que estás esculpiendo en polibretano sería la parte sin piel, lo que sería la musculatura, anatomía, esqueleto y musculatura. Una vez que ya has hecho las comprobaciones y que todo te cuadra con respecto al esqueleto del animal, las proporciones y tal, pues ya empezaríamos a meterle el detalle de las texturas propiamente dicho. Dependiendo si tiene protopluma, pues utilizaría fibra sintética, si tiene escama, pues utilizaría a lo mejor masilla epoxi que modelaría con la forma de las escamas. Utilizaría todos los recursos que se conozcan a nivel fósil en el registro del aspecto de ese animal. Si hay impresiones de escama, pues utilizaría o replicaría esas escamas para que, obviamente, todo el animal no va a hacer el mismo tipo de escama, pero obviamente aparecerían o trataría de que aparecieran, de que vieran reflejadas en la zona donde se supone que se han encontrado, la parte del animal donde deberían de estar, estarán. Esculpimos, de igual forma, siempre intento ser muy crítico y aunque a priori parezca que está quedando bonito, siempre, esto hay que cambiarlo. Aquí hay que quitarlo y empezar de nuevo. De tal forma que es relativamente fluido pero es laborioso porque para que convenza a la gente primero me tiene que convencer a mí. Yo no puedo presentar un trabajo que a mí no me convence. Así que prefiero trabajar bastante más pero entregar un trabajo con el que yo digo es lo que yo querría. Es la imagen que yo tengo de ese animal. Tú eres tu peor cliente, ¿no? Efectivamente. De hecho, aunque el animal haya podido quedar de una forma decente, si yo lo miro durante meses ya le estoy sacando esto lo cambiaría, esto lo haría de tal forma. Así que estoy continuamente en un proceso de autocrítica. Al final los tienes que dejar en una esquina y taparlos para no verlos más. Efectivamente. Es mejor taparlo y siempre me seguirá gustando. Ya está. Lo vi aquel día, me quedó bien, ya no lo voy a volver a mirar, ya lo enviaré al cliente y ya está, ¿no? Efectivamente. Todo esto lo da la experiencia. Mientras más trabajas en un mundo es como que vas adquiriendo más resolución en la cantidad de detalles que tú percibes de un animal. Ahí está. A mí me suelen decir le pones unos detalles que el público no lo va a apreciar pero yo siempre pienso y digo, pero es que me tiene que gustar a mí el primero. Claro. Me tiene que satisfacer a mí porque para mí el paleoarte no es un trabajo, es mi pasión desde pequeño. Así que yo cuando estoy trabajando estoy disfrutando y para que eso sea así tiene que satisfacerme en resultados. Ahí está. Ya llegaríamos por último que tras esta desviación llegaríamos a la parte del acabado final que sería el pintado. Se puede pintar de muchas formas a un animal. Todo depende de la textura, del tipo de elemento que al final acabe en la cobertura, las protoplumas se van a pintar de una forma por supuesto. Y supongo que también de dónde se vaya a exponer que no es lo mismo el acabado que tendrá una pieza que vaya a estar en interior que una pieza que esté en exterior. Las propiedades del material no te van a permitir en muchos casos hacerlo de cualquier forma y que aguante la intemperie. Y de la misma forma las pinturas, los pigmentos. Un animal para exterior pues obviamente no puede ser de silicona y no puede tener pelo insertado que son las técnicas que llevaría por ejemplo un homínido. O otro tipo de animales que también puedes utilizar esta técnica en muchos, muchos, muchos aspectos. Un animal con escamas no va a tener el mismo material tampoco tanto si va a ser para exterior como va a ser para interior. ¿Por qué? Aunque el material de exterior va a aguantar perfectamente el interior pero hay materiales que pueden estar en interior que te permiten un mayor nivel de detalles. Así que siempre se va a optar si las condiciones exteriores no son un problema por el material que dé el mejor acabado. Tenemos en cuenta que son, yo trabajo principalmente para museos o coleccionistas, no lo van a poner en un jardín. A menos que se trate de un encargo de un animal muy muy grande que no quepa en un edificio común, lo usual es que sea para interiores y de hecho dependiendo el nivel de detalle y la delicadeza lo recomendable es que esté en una vitrina. Así que ¿para qué vas a hacer un animal tamaño arqueopteris de un material que te aguante la intemperie cuando va a estar en una vitrina y es tan delicado que ese material no te va a permitir darle los detalles? Yo creo que es primordial la calidad en el acabado a... Por supuesto, claro. Después, por otro lado, la elección de los materiales también influye mucho el precio final porque hay que tener en cuenta que tú puedes o voy a elegir lo mejor de lo mejor en todo, en tiempo, sin mirar el precio y llegas a unas cifras que solo se lo pueden permitir X museos de países súper ricos. A mí me gustaría que algún día en España hubiera buena reconstrucción en todos los museos. Para que eso sea posible te tienes que ajustar también a los presupuestos que hay aunque no solo trabajo para museos españoles pero me gustaría en primer lugar que en España vayas a un museo y digas es bonito, está bien hecho, que podría estar mejor pero es una pieza digna, yo quiero que venga una persona que no tenga un doctorado en biología, en paleontología y diga entiendo que estoy viendo este animal es el depredador de la zona intenta quitarle la presa a esto y llega alguien sin tener unos grandes conocimientos y se va con una información fácil de digerir porque la está viendo no tiene que leerlo en un cartel. Quiero huir de esos museos plagados de carteles que verdaderamente ¿para qué quieres llenar un museo de carteles cuando la gente puede leer en internet todo lo que quiera? Exacto. La gente tiene que ir a un museo a ver cosas originales originales no ya porque se trate de 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 paleontológico sino por cosas que no vas a ver en una pantalla cosas tangibles que se pueda ver y tocar que digas es que lo tengo ahí lo tengo ahí efectivamente que tú lo veas y lo comprendas solo viéndolo no tengas que leértelo no tengas que leer un cartel para saber de qué se trata y eso hará la paleontología mucho más accesible a todos los públicos bajo mi criterio Entonces no sé si puedes hablar de ello o no pero ¿en qué andas metido ahora mismo? Porque veo que tienes el taller a rebosar de piezas que entiendo que algunas son antiguas que ya me habías contado de que son de etapas anteriores de tus de tus trabajos pero hay otras que son de ahora y además me has dicho estas no las puedes sacar eso es porque andas metido en algo ¿en qué andas metido? Efectivamente actualmente y desde hace en torno a unos tres o cuatro años vaya estoy desarrollando lo que es un museo exclusivamente de animales prehistóricos Málaga y que empezamos desde la fauna de Diacara y acabamos con la humanidad con la evolución humana y en medio de eso pues poco a poco se va a ir viendo diferentes hábitats emblemáticos siempre hábitats que como he dicho anteriormente bien estudiado y bien conocido para poderlo representar de la forma más rica posible en cuanto a su botánica en cuanto a su fauna porque todos no eran dinosaurios en la prehistoria tiene que ser bastante rico y pasando desde un grupo de gorgonopsidos y nostransebias edafosaurios del pérmico inferior con unos dimetrodon de la de la formación de Texas de las Redbets no recuerdo el nombre en español todos dioramas emblemáticos bien conocidos bien estudiados y que representen un poco su fauna aunque obviamente no puedes en un diorama poner toda toda la fauna de una formación geológica pero un poco especies emblemáticas y que te sumerja un poco en la naturaleza de la zona que no sea únicamente un animal pelado sino que ves una composición de diferentes especies conviviendo en un diorama un diorama a escala 1-1 correcto ostras y además también creo muy interesante ver la sucesión porque cuando hablamos de animales prehistóricos es increíblemente extenso claro por supuesto en un edificio es imposible representarlo todo vamos a representar al menos especies emblemáticas en algunos casos serán menos conocidas en otros más conocidas porque son el público también quiere ver aquello que conoce claro lo más famoso si tú le pones una colección de dinosaurios de china pueden decir muy bonito y tal pero no tengo ni idea de qué son todos suenan igual no sé ni pronunciarlo efectivamente así que bueno alguna especie emblemática pero también alguna especie que también merece ser representada porque también tenemos en la península animales muy muy exclusivos como puede ser concavenator o como puede ser habrá un concavenator habrá un concavenator o como puede ser también un miragaya de la formación louriña de Portugal también habrá un miragaya que hay bastante información sobre miragaya se han descubierto bastante no esqueletos completos pero podemos decir que entre los ejemplares que se han encontrado se tiene una idea bastante cercana a lo que sería un miragaya entonces a nivel de spoiler habrá un miragaya también probablemente probablemente vale todavía no se ha hecho pero probablemente lo habrá es posible yo trabajo solo y podría trabajar con otras personas pero a mí me gusta supervisar todo el proceso desde la soldadura de la estructura hasta la última pincelada del animal así que como yo soy tan meticuloso en ese tipo de aspectos eso requiere tiempo porque es eso una cosa que me comentaban que lo haces solo no tienes a nadie más contigo lo haces 100% tú podría tenerlo de hecho me vendría bien pero la libertad la concentración el ser tu propio jefe efectivamente y la atención al detalle que le puedo dar aparte del tema económico tener empleados ya implica correr claro para obtener beneficios si tú tienes unos gastos fijos mensualmente tú tienes que tener una salida fija sí o sí mientras más altos sean esos gastos tú tienes que tener una presión aún mayor para que te cuadren las cuentas sin embargo yo trabajando con conocimiento con cariño me puedo permitir dedicarle el tiempo que le haga falta a una persona porque yo puedo controlar mis propios gastos claro yo puedo presupuestar mucho más fácilmente un proyecto grande porque me incluye a mí y los materiales eso también me da mucha libertad a la hora de desarrollar mi vida porque yo únicamente tengo fechas de entrega pero mi semana laboral no es una semana es un seis meses laborales claro que en unos tiempos me permitirá estar más desahogado otro tiempo me permitirá no estar tan desahogado pero me da mucha libertad y yo enfoco mi trabajo como un disfrute es mi modo de vida pero también es mi mayor afición correr y el arte no van de la mano porque estas piezas tú hay alguna que le hayas hecho simplemente por disfrute por decir tengo un fin de semana que no tengo nada que hacer me meto aquí en el taller ahí liarme pues es que yo diría que todo lo hago por disfrute no claro me encanta a mí me llega alguien en este museo tengo mucha libertad para decidir qué especies incluir así que elijo las que me encantan ecosistemas que me encantan así que no me pesa es en plan ¡uh! sábado estoy libre no tengo que hacer ningún compromiso voy al taller para adentro así que eso se disfruta mucho que además como no te pesa trabajar tú no estás trabajando tú no tienes un horario que te encarcelas en tu puesto de trabajo y estás deseando que acabe no llegas por la mañana deseando que llegue la mañana acabas por la noche y ya estás esperando que sea el día siguiente para poder continuar y sobre todo en determinadas fases del trabajo que ya cada pequeño cambio luce mucho estás deseando que llegue el día siguiente para poder volver a porque cada pincelada ya te va dando un aspecto más cercano a lo que sería podría haber sido ese animal de hecho es lo que le digo a mis clientes gracias a Dios me puedo ganar la vida con esto pero es que si no me la pudiera ganar yo incluso pagaría por hacer esto es lo que yo invertiría para hacer para disfrutar en mi tiempo libre sería tu hobby efectivamente pero hay que tener en cuenta que independientemente del talento que pueda tener cada paleoartista es muy difícil salir al mundo laboral porque hay que tener en cuenta que tú como profesional en un oficio tú tienes que vivir de ello pagar la factura todos los meses tener un flujo de trabajo constante tú puedes ser el mejor ser increíblemente talentoso pero si no te contratan pero si no te conoces el que te puede contratar por eso la labor de difusión de mira determinadas personas se dedican al paleoarte eso es un bien muy 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 importante para aquellas personas que se quieren dar a conocer porque como digo a día de hoy esto se mueve mucho por internet la visibilidad no estamos hablando de un oficio en el que tus compradores sean locales normalmente son en el mejor de los casos nacionales y a cientos de kilómetros y también internacionales ¿cómo llegas a esos clientes potenciales que están dispersos entre millones de personas y que no tienen un perfil claro que puede ser un coleccionista o puede ser un museo que un museo no se va a buscar a miles de kilómetros porque hay muchas personas con las que te puedes encontrar para dar con esa persona que es más talentosa aún o sea normalmente te contrata gente por privado ¿no? o sea ¿son más colecciones privadas que museizaciones públicas digamos? digamos que por etapas te puedes pegar X años trabajando únicamente para museos públicos puede venir una racha de trabajo de museos de trabajo privado ¿cuál es el proyecto? ¿qué más te gustó? que ya sé que te gustan todos pero ¿hay alguna así que le tengas un cariño en especial? que digas ¡buah! es que eso cuando lo hice pues disfruté mucho el Concavenator el Concavenator porque yo conocía al descubridor reciente bueno vamos a decir que con pocos años tras su descubrimiento muy reciente su publicación y lo conocí de su mano en una conferencia en la Universidad Pablo de Olavide así que me fascinó por las características tan estrambóticas diríamos que tiene que no son usuales en un terópodo y más con de repente de la nada entero completo con impresiones de piel y después vamos a interpretar estructuras únicas las famosas jorobas que hay personas que interpretan como una vela bueno vamos a ver qué dicen las personas que los han descrito en artículos científicos vale pues no hay inserciones musculares hasta arriba no es una vela no estás desnuda con una piel después bueno y estas fibras musculares de qué vértebra qué vértebra van porque es muy típico en el paleoarte que tú pones la vela las revistas de carne pero no tienes en consideración vale con qué vértebra enlazaría esta fibra muscular pues con la cuarta vértebra así que no haría este hueco como profusamente se representa pues no no lo haría y después bueno se tiende mucho a representar a un animal con una musculatura muy escasa para que se perciba mejor el esqueleto que es como lo que define al animal en la paleontología porque es lo que se conoce así que es muy típico en el paleoarte también que un animal se haga bastante delgado para que esas características óseas sean reconocibles en la reconstrucción del animal pero claro tú ves un animal y un animal tiene una masa corporal donde no perciben nada de los elementos prácticamente esqueléticos pues mientras más datos al final tienes que sumar más datos a la dificultad para que todo encaje a lo que tú tienes que aportar de forma artística bueno pues hemos cambiado un poquito de plano para mostrar el interior de este armario que tiene mucho que contar ¿no? bueno pues aquí hay diferentes réplicas reproducciones modelados de un poco la base la base para las esculturas en el caso del posto sucu pues bueno tenemos un cráneo como punto de partida este es un cráneo de gastornis también conocido como diatrima un cráneo de alisauro tenemos algunos pterosaurios tenemos un senosmilus homínidos esto aporta mucha información tú puedes tener datos medidas pero siempre tener parte del animal ayuda ayuda mucho a interpretar detalles como si tienes una publicación encima tienes el animal para verlo sus restos interpretar por ejemplo esto sería una espina neural de un edafosa correcto por mucha imagen que tú veas no es lo mismo que tenerlo en las manos esto te da una información vamos grosores disposición pequeños detalles que te van a aportar mucha más corrección en tu reconstrucción la dentición que si está bien conservada y no se ha deformado la puedes replicar directamente no es una dentición esculpida es una réplica de la que se ha encontrado en buen estado del animal también puede estar en un estado un poco más deteriorado y tú restaurarla pero siempre mientras más tengas para trabajar siempre va a ser más cercano a lo que sería el animal porque son piezas de resina ¿no? supongo sí hay diversos materiales resina de polié resina de poliuretano resina de impresión 3D dependiendo del modelo y diferentes de diferentes fabricantes ¿trabajas en algo que sea con impresora 3D o no te acaba de gustar eres más de cosas a mano? la impresión 3D tiene cosas muy buenas por ejemplo para una reconstrucción muy muy pequeña la escultura tradicional no te va a permitir darle mucho detalle una escultura de gran formato te va a permitir ventajas tanto en peso y tal pero yo no soy muy amigo de de hacerlo tan desvirtuado de la artesanía me gusta un proceso artesanal disfruto esculpiendo intento que todo tenga un método tradicional pero dentro de la corrección anatómica de lo que sería la reconstrucción del animal también creo que le aporta un valor añadido que tú tengas una obra de arte de un escultor esculpida por él claro más que darle un botón e imprimirlo porque tiene su mérito porque también tiene un modelado 3D y tal pero anterior previo a ello ha habido un modelado pero no es tan artesano no es tan único porque al hacerlo tú de forma artesanal siempre vas a tener una obra que aunque quieras hacer la misma especie de nuevo va a ser única y eso también le añade un valor como obra de arte porque no hay que olvidar que una representación paleoartística es una escultura artística además de representar al animal y en el futuro esa obra pues será una obra de arte artesanal también hay que tener en cuenta que hay unas pequeñas diferencias sutiles diferencias entre un individuo y otro siempre vemos por ejemplo en los documentales que hacen por CGI los animales y son un clonar claro desde hace muchísimos años hasta hace poco y tú ves los individuos y ahí tiene variaciones y la diferencia entre un adulto y un pequeño es reducir de escala esa variabilidad también le aporta un encanto tú puedes tener cinco celofisis y que aunque tú los identifique como celofisis tú los veas diferentes que tienen su pequeña identidad sí que no has hecho un molde y has empezado a hacer réplicas claro bueno Salvatore pues encantados de haberte conocido de que nos hayas invitado aquí a tu taller ver tus magníficas obras que son como por ejemplo este por Sosukus que es una verdadera maravilla y es que además es que es eso es lo que hablábamos que es un elemento que puedes ver y tocar no lo toco por no hacerle nada pero que es maravilloso y nada y que muchísimas gracias vamos que vamos a decirte encantados de estar aquí contigo muchísimas gracias a vosotros por la visita es un placer teneros por aquí espero que volváis seguro estamos aquí al lado nos despedimos por hoy de Salvatore y sus obras en este primer capítulo de la segunda temporada del arte tras la paleontología